Que cortes la vida Que poco nos atrevemos a vivirlo Por eso quiero tomar Quiero brindar Chicas, chicas, un grito ¿Y dónde están las cervecitas? Porque esta noche se hizo para tomar Para beber ¿Sí o no, Venecita? Tomimos hasta el amanecer ¿Cómo decimos? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! ¡Túmalo! Y lo cantamos todos y todas Con cervecita ¿Por qué me te sigues? Seguro sabes tú Mi sufrimiento Hoy quiero tomar ¿Por qué? Hasta no recordar ¿Por qué mi corazón Me te echó pedazos? Y las mujeres lo cantan todas Traigan más cerveza Traigan más licor Traigan más cerveza Quiero emborracharte Traigan más cerveza Traigan más licor Traigan más cerveza Quiero emborracharte Tu inspiración Hecho un sentimiento José Esmerilla Salud Por eso traigan más cerveza Por eso traigan cervecita Cervecita al escenario ¿Cómo sentamos? Todo dice ¡Sentamos! ¡Sentamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sentas que senta! ¡Sentamos! ¡Sentamos! ¡Eso! ¡Eso sí! Chica, chica, chica ¡Sentamos! ¡Sentamos! Hoy cervecita ¿Por qué me perdí? Seguro sabes tú Mi sufrimiento Hoy quiero tomar Hasta no recordar Porque mi corazón Está hecho pedazos Traigan más cerveza Traigan más licor Traigan Traigan más cerveza Quiero emborracharte Traigan más cerveza Traigan más licor Traigan más cerveza Quiero emborracharte Cervecita Se ha hecho para tomar Ratita se ha hecho para gastar Por eso Traigan más cerveza Traigan más cerveza Traigan más licor Traigan más cerveza Quiero emborracharte Traigan más cerveza Traigan más cerveza Traigan más licor Traigan más cerveza Quiero emborracharte Tomando y brindando Una cajita Dos cajitas Tres cajitas ¡Salud! Pero bien heladita ¡Salud! 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 Con estilo y elegancia Vanesa y los reyes Del sur, del sur, del sur, del sur, sur, sur Siéntelo, báilalo Reyes Mueva chiquita, mueva Mueva chiquita, mueva Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Como te gusta, como te gusta, como te gusta Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita